Cierre positivo para el IBEX 35 este miércoles. El selectivo español ha subido un 0,74% hasta 9.141 puntos, impulsado por grandes valores como Repsol, Telefónica e Inditex. Los analistas de Bolsamanía son positivos con el selectivo español a corto plazo y esperan que se dirija hacia sus máximos anuales a corto plazo. Esos máximos se sitúan ligeramente por encima de 9.300 enteros. Todo ello pese al tono negativo de Wall Street en las dos últimas jornadas. Los inversores americanos han recogido beneficios después de que la inflación en Estados Unidos se haya disparado hasta el 6,2% en tasa interanual en el mes de octubre, su nivel más alto desde 1990, una presión adicional para la política monetaria de la Reserva Federal. Gracias por ver el video.